Segundas vísperas Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Maranata, ven, Señor Jesús. Yo soy la raíz y el Hijo de David, la estrella radiante de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen, ven, Señor. Señor, quien lo oiga, diga, ven, Señor. Quien tenga sed, que venga. Quien lo desee, que tome el don del agua de la vida. Sí, yo vengo pronto. Amén, amén. Ven, Señor Jesús. Jesús. El Mesías, Rey y Sacerdote. Mirad, vendrá el Señor para sentarse con los príncipes en un trono de gloria. Él debe reinar hasta poner todos sus enemigos bajo sus pies. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá al Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente. Por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, vendrá el Señor para sentarse con los príncipes en un trono de gloria. Destilen los montes alegría y los collados justicia, porque con poder viene el Señor, luz del mundo. Grandes son las obras del Señor. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente. Doy gracias al Señor de todo corazón. En compañía de los rectos en la asamblea, grandes son las obras del Señor, digna de estudio para los que las aman. Esplendor y belleza son su obra. Su generosidad dura por siempre. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su poder, dándoles la heredad de los gentiles. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre, jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. Primicia de la sabiduría es el temor del Señor. Tienen buen juicio los que lo practican. La alabanza del Señor dura por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Destilen los montes alegría y los collados justicia, porque con poder viene el Señor, luz del mundo. Llevemos una vida honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la venida del Señor. Las bodas del Cordero. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios. Aleluya. Porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. 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 Alabada al Señor sus siervos todos. Aleluya. Los que le temen pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Aleluya. Alegremosnos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Aleluya. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llevemos una vida honrada y religiosa, aguardando la dicha que esperamos, la venida del Señor. Lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Estad siempre alegres en el Señor. Otra vez os lo digo. Estad alegres. Que vuestra bondad sea conocida de todos. El Señor está cerca. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muéstranos, Señor, tu misericordia. ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otros? Id a contar a Juan lo que estáis viendo. Los ciegos ven, los muertos resucitan, y la buena noticia es anunciada a los pobres. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Id a contar a Juan lo que estáis viendo. Los ciegos ven, los muertos resucitan, y la buena noticia es anunciada a los pobres. Aleluya. Oremos a Jesucristo nuestro Redentor, que es camino, verdad y vida de los hombres, y digámosle, ven, Señor, y quédate con nosotros. Jesús, Hijo del Altísimo, anunciado por el ángel Gabriel a María Virgen, ven a reinar para siempre sobre tu pueblo. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Jesús, Santo de Dios, ante cuya venida el precursor, saltó de gozo en el seno de Isabel, ven y alegrad al mundo con la gracia de la salvación. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Jesús, salvador, cuyo nombre el ángel reveló a José, ven a salvar al pueblo de sus pecados. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Luz del mundo, a quien esperaban Simeón y todos los justos, ven a consolar a tu pueblo. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Sol naciente, de quien Zacarías profetizó que nos visitaría de lo alto. Ven a iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Ven, Señor, y quédate con nosotros. Pidamos ahora con grande confianza la venida del reino de Dios con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oremos, Señor, que ves a tu pueblo esperando con gran fe la solemnidad del nacimiento de tu Hijo. Concédenos celebrar la obra tan grande de nuestra salvación con cánticos jubilosos de alabanza y con una inmensa alegría por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.